La Fundación de Turismo Juvenil de Nicaragua te invita a participar de la tercera ecursión turística este sábado 14 de noviembre en el cual visitaremos la ciudad de Masaya, recorriendo los lugares más turísticos como la cárcel del Coyotepe, el Mirador de Catarina, el Volcán Masaya, más sus calles principales. También estaremos por Granada, la Gran Sultana, en los distintos sitios como el Parque Central, la Catedral, el Campanario, el Museo, el Viejo Tren, las 360 islas y las iglesias más antiguas, así como también recorreremos sus principales calles. Ve y disfruta de esta excursión por tan solo un día, llévate tu traje de baño para que después puedas disfrutar de un gran chapuzón por la playa de Granada, llama ya mismo para reservar y comprar tu boleto al número 57 00 32 76, todo incluido menos tu alimentación. Valor 350 córdobas por persona, la salida será a las 4 de la mañana en Punto, de donde fue la Alcaldía de la Libertad Sontales. Te invita a Milcar Dubois, rector y fundador a nivel nacional de la Fundación de Turismo Juvenil de Nicaragua. ¡Gracias!